Para Ovación del Sur estamos con Edwin Retamoso, jugador del conjunto del Real Garcilaso. Edwin, ¿cómo te ha tratado la ciudad de Arequipa? No, la verdad que contento, contento con nuestra estadía acá en Arequipa, con haberme encontrado con mucha gente de Abacay, que también hay mucha gente acá, muchos paisanos y la gente que nos ha tratado bien, ¿no? ¿Cómo te has sentido en la convocatoria, por ejemplo, con la selección nacional? No, contentos es una experiencia, creo, inolvidable, es una experiencia que a uno lo ayuda a crecer como profesional, estar representando al país lo que es el objetivo de todo profesional del fútbol. ¿Y lo que es la Copa Libertadores, nos puedes contar la experiencia que has tenido? No, la experiencia fue muy buena, personalmente fue mi primera Copa Libertadores, para el equipo también, y gracias a Dios creo que hicimos un buen papel, de alguna manera muchos no creían en lo que podíamos hacer, y gracias al esfuerzo, al grupo que tenemos, pudimos de alguna manera conseguir cosas importantes a nivel de club, y más que todo creo que darle la alegría a todos los peruanos, que de alguna manera se identificaron con el Real Garcilaso, con lo que venía a hacer en la Copa. Y no solamente hicieron una buena presentación en lo que es la Copa Libertadores, también no descuidaron lo que es el fútbol profesional. Sí, ese es el objetivo que se planteó a inicios de año, todo el comando técnico cuando habló con nosotros, tenemos un grupo muy bueno de jugadores, un grupo de profesionales bastante buenos, y en ese sentido era tratar de hacer una buena Copa, y también paralelamente el campeonato local tratar de llevarlo de la mejor manera, y creo que lo que se está consiguiendo es mérito al esfuerzo de todos. Uno siempre trata de, mi objetivo principal era de alguna manera hacer una buena Copa Libertadores, creo que paso a paso se fue dando, el clasificar de la fase grupos a octavos, a cuartos, creo que fue una experiencia inolvidable, y como te digo, eso es mérito del grupo de jugadores, del comando técnico y de la dirigencia en general, creo que es un trabajo en conjunto. Personalmente, como le digo, uno siempre planifica hacer las cosas bien, pero creo que esta vez no salió de la mejor manera. Creo que en lo que va de tu temporada, no te has lesionado, no has tenido problemas de salud. No, gracias a Dios, no, la verdad. Eso creo que es lo que uno siempre trata de cuidarse y priorizaron el tema de lesiones, que es, en nosotros, que es un deporte con tacto, casi siempre aparecen, pero gracias a Dios creo que nadie en el equipo ha padecido de ningún tipo de lesión, y eso es importante, ¿no?, para el objetivo que nos hemos trazado. ¿Qué nos puedes decir de los rivales de turno? Universitario, deportes y también esporte en cristal. Ahora que el equipo de Real está de alguna manera haciendo las cosas bien y tratando de pelear los primeros lugares, creo que, y ahora más que nunca, que estamos en el primer lugar o con una diferencia de puntos que de alguna manera nos da la tranquilidad, creo que ellos de alguna manera van a querer, van a querer, como quien dice, tumbarse al que está arriba, ¿no? Son rivales directos, y va a ser la oportunidad también de ellos con tanto de nosotros para poder alejarnos y de ellos para poder acercarse. Son dos partidos muy complicados, muy complicados, y todos somos conscientes de eso. Y bueno, esperemos que estos dos partidos que se vienen podamos sacarlo adelante y con la principal idea de seguir arriba. Como persona, ¿qué es lo que también esperas, aparte de estar triunfando en este equipo y con la selección, por supuesto? No, la verdad que trato de pensar de la mejor manera. Bueno, Dios quiera que a final de año, con la ayuda del Señor, podamos lograr el objetivo principal que tenemos todos los peruanos, que es llegar a un mundial. Eso en tema de selección y con el tema de mi club, ¿por qué no salir campeón? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!